SACIR ha anunciado la venta del 2,9% del capital que tenía en Repsol. La constructora ha decidido salir del accionariado de la compañía petrolera después de 16 años y llegó a ser incluso su principal accionista en 2006. Esta operación responde a una necesidad de SACIR de sanear sus cuentas. SACIR ha vendido su participación del 2,9% en Repsol, con lo que ha salido del capital de la petrolera, según ha informado este lunes la compañía de concesiones, ingeniería e infraestructuras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta operación ha sido posible gracias al aumento del precio de los títulos de Repsol en las últimas sesiones, lo que ha permitido compensar el coste de la liquidación de los derivados de opciones de venta que actuaban como cobertura de la participación. La venta reduce la deuda asociada a dichas acciones en 563 millones y deja a SACIR un saldo positivo de caja de 58 millones de euros, que se destinarán a reducir deuda con recurso y a atender su plan de inversiones en concesiones. Esta operación supone el cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Estratégico 21-25 de SACIR, mejorar la visibilidad del balance y la previsibilidad de la cuenta de resultados de la compañía.